Cambio un poquito, se ha dado también que de los concursos de belleza salen para meterlas a la televisión, considerando que es muy importante esa imagen de reinas de belleza. Por favor, ¿han visto los videos en YouTube de lo que declaran las señoritas concursantes de belleza a la hora que les hacen preguntas de cultura? ¿Vean a ver a una contendiente diciendo que Confucio fue el inventor de la confusión? Por desgracia, la belleza a veces va contenida en estuches completamente vacíos. Y es de lo que se alimenta la televisión también. Por desgracia, no existe en los productores un mayor rigor para seleccionar a la gente que debe estar en la televisión o en el cine. Hay mucha gente talentosa en México. Conozco muchas mujeres cuyo bello empaque tiene adentro un cerebro que se mueve, y se mueve bien y rápido. Sin embargo, a veces el rigor es laxo, y se contrata a veces más guiados por el principio que dice que jala más un par de tetas que dos carretas. Y eso es un error. Se me cambió un poquito de tema y aprovechando su cultura musical. Hay un grupo de cantantes que se han dado a todo de nominar ellas como exiliadas un poco de México por su talento Eugenia León, cuadrón pepinera, que son más reconocidas en escenarios muy importantes en Europa y en México no tienen ese lugar. Es que corresponden las dos, a quienes conozco muy bien, a las dos, las considero mis amigas, corresponden a un nicho de cantantes que es el nicho de la canción culta, la canción con mensaje, la canción que no se prostituye. Ellas no están buscando estar sonando en los hits en la radio. Ellas son gente que son reales a sí mismas, se han conservado fieles a su camino, a su género musical, y que han tenido muy buenos resultados. Yo siempre digo que al buen profesional se le reconce por sus resultados, no por lo que la gente anda diciendo. Sin embargo, Eugenia León sí se fue a ese lado popular muchas veces cantando canciones clásicas mexicanas, pero no de alguna forma. Sí, pero siempre fue la canción mexicana culta, siempre fue más el rescate de canciones antiguas que a lo mejor no estaban en los discográficos. ¿El caso de Tania Nivertá? También la conozco muy bien, Tania. Tania es una cantante que viene del Perú, y ya se ha hecho también un lugar dentro de lo que se llama en algún momento la nueva trova, y que posee una voz impecable, una simpatía natural, y que va a existir siempre, aunque sea que a la hijita va a ser una gran parte de libertad. ¿Algún libro que esté preparando, algún tema que esté preparando? Sí, bueno, primero escribí El Poder de la Imagen Pública, donde viene todo el concepto de ingeniería en la imagen pública, luego vino el libro de Imagología. ¿Qué pueden encontrar en ese libro, en el público? En Imagología, la ciencia de la imagen. Hay 18 tópicos científicos en torno al tema de la imagen. Este libro es el que vino a complementar este. De hecho, el primer libro tendría que haber sido así, pero mi editor me dijo, ¿sabes qué, Víctor? No hay quien se vaya a chutar en un tomo de este tamaño, entonces vamos a dividirlo en dos, ¿no? Tuvo razón. Y luego escribí este de Imagen Vendedora, que es el de aplicar todas las herramientas, pero ya a la gente con el único cliente del diario. Y por eso le puse aquí, ¿cómo hacer la venta de tu vida? Ya sea porque quieras vender algo, o porque quieras venderte a ti mismo, ¿no? Para lograr tus objetivos. Entonces es un libro muy práctico, que por cierto lo escribí como novela para que fuera más fácil de leer. Hay que intentar, ¿sí? Está suave este. Y viene próximamente un par más, bueno, uno de mis hijos, Álvaro Bordoa, que ya estudió la maestría en Ingeniería de Imagen Pública y trabaja en todo esto de la consultoría, de la capacitación y de la enseñanza, ya escribió su propio libro, el libro se llama Imagen Cool, y es un libro que lleva todo lo de la imagen, pero a los jóvenes, entre los 16 y los 21 años de edad. Hasta la mejor imagen que debes dar ante los cadeneros del antro. Para que los dejen entrar. Para que siempre tengan un pásalo. Dentro de lo que es la docencia, señor, ¿sí quiere agregarnos algo que vayan a añadir a lo que son las licenciaturas, no sé, las leyes? Mira, es muy serio tener un colegio especializado en Ingeniería de Imagen Pública. Es muy serio y muy difícil ganar una reputación académica. Ya bastante es con tener una licenciatura que tiene 48 maestros con 48 materias y tener una maestría que tiene 18 maestros y 18 tópicos también. 66 tópicos científicos en torno a un solo concepto, Imagen Pública. ¿Qué viene? Mira, habíamos ya diplomados. Diplomado en Imagen Política, en Imagen Empresarial, en Imagen Física, en Protocolos, en Imagen Veránimo Verbal, diplomado en Imagen Ambiental y tres especialidades, especialidades en Imagen Política, Empresarial y Física. Y finalmente, vamos a poner el Doctorado. El Doctorado es mi gran sueño. El que la gente que ya tiene la licenciatura y luego la maestría ahora puede hacer además un Doctorado en Imagen Política. Finalmente, señor, ¿cómo quiere que la gente reconozca a Víctor Moro? ¿En cuanto se va? El público. Fíjate que no conozco a nadie que le gustó la pasada a la historia como alguien mal percibido, ¿no? Con mal en mar. O sea, me gustaría que me recordaran como alguien que cuando hizo algo se esmeró y que lo hizo lo mejor que pudo, tratando de hacerlo verdadero y tratando de llevar beneficio a los demás. La filosofía que mueve todo, todo mi trabajo es ayudarnos a los demás a ser mejores y tener más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Por qué? Qué linda plaza. ¿Y está bien? No, no, no. No, no, no.